Música Me gustaría decir que en todo caso la UGT de Cataluña y yo personalmente me siento partícipe de las políticas que se han desarrollado desde la Dirección Confederal del Sindicato. Por tanto, que nadie deduzca de mi intervención que es que estoy en contra de. Ha sido un tiempo que hemos desarrollado unas políticas. Seguramente que en los últimos años hemos alargado demasiado esas políticas. Pero en todo caso las hemos compartido y creo que tenemos que asumir la responsabilidad de haberlas compartido. Pero también tiene que quedar claro que entramos en un tiempo nuevo. Este sindicato ha padecido de manera muy dura en los últimos años las consecuencias de la propia situación política que se ha vivido en nuestro país. Que yo creo que de manera injusta se ha trasladado milimétricamente a las organizaciones sindicales. Hemos visto que no estamos preparados para convivir con algunas actitudes en el sindicato inafectables. Yo suelo decir que este sindicato no estaba preparado para convivir con chorizos. Y compañeros y compañeras, este es el momento de tomar las decisiones necesarias para que eso en el sindicato no pueda ocurrir. Es por eso que yo creo que hay que salir del Congreso de la Confederación con los deberes hechos desde el punto de vista interno, con una perspectiva de que vamos a poner este sindicato en plena forma en muy poco tiempo y con propuestas políticas para que, si es posible en este país, empecemos a hablar y sobre todo a solventar los problemas de la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras. Uno cuando es candidato. Cuando llega al Congreso y tiene un 25% de los delegados que apoyan una candidatura. Hoy, pues no sé cuántos congresos han hecho, no se han hecho tantos, ni de federaciones, ni de uniones territoriales. Hacemos el nuestro. Cuando se reúna la delegación de Cataluña ya decidirá si quiere apoyarnos a los que podamos encabezar este proceso o no. Pero, en todo caso, hoy se elige una delegación en Cataluña. Hay unos cuantos congresos que se están desarrollando en el conjunto del Estado. Y yo me gustaría que se entendiera, además, el fondo. Se ha dicho mucho en el sindicato, ahora ya no se dice tanto, que tengo 59 años y que… 59 años, ¿dónde va este? Yo creo que puedo aportar. Hace un año ni se me ocurría pensar que iba a estar en la situación en la que estoy. No es una cuestión de carácter personal, es una cuestión de carácter colectivo. Hay un grupo de organizaciones, de compañeras, de compañeros que me han pedido que les ayude, que encabece, que trabaje en este proyecto y estamos en ello. ¿Qué queremos? Hablar con las organizaciones del sindicato. Lo estamos haciendo, debatir, recoger propuestas. Y llegará un día que tendremos equipo, que soy plenamente consciente que tiene que ser un equipo, con gente que tenga reconocida valía y que, además, permita la continuidad del proyecto más allá del secretario general que se elija, si soy yo, en el Congreso. Por lo tanto, equipo, propuestas y soporte. Y si tenemos eso, pues tiraremos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!